Hola que tal mis amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva entrega de APA Diseño Gráfico Hoy les traigo un video tutorial donde les voy a mostrar a como crear un efecto de texto 3D utilizando una imagen de papel textura como fondo y combinándola con el increíble estilo de capas de Adobe Photoshop Bien, lo primero que vamos a hacer es venir aquí al lado para arrastrar y soltar esta textura en mi camba de trabajo Después de esto vamos a seleccionar la herramienta de texto y luego escribiremos algo de texto Ahora vamos a dirigirnos a la capa del texto y aquí en relleno lo llevaremos a cero Seguido de esto vamos a hacer el clip derecho y de paso nos vamos a dirigir a estilo de capas Una vez aquí vamos a hacer el clip en la opción que dice viscer y relieve En profundidad le damos un 100, en tamaño le aplicamos 5 pixeles y en suavidad lo dejaremos en cero Y luego aquí más abajo aplicaremos 135 y en altitud lo dejaremos tal y cual como está en 30 Ahora vamos a dar clip en sombra paralela y le vamos a dar una opacidad de 30% Una distancia de 10 pixeles, una extensión de 15 y un tamaño de 10 pixeles Después de esto vamos a crear otra capa de sombra paralelas con una opacidad de 10%, una distancia de 20 pixeles Una extensión de 30 pixeles y un tamaño de 20 pixeles Una vez que hayamos terminado simple y llanamente presionamos en ok Y así es como se puede crear un efecto de texto 3D en Adobe Photoshop Hasta la próxima